Un ratito, uno o dos minutos y se sube por acá Ahí está mi amiga, que ve Hola, que fue mi amiga Oiga, me permite una entrevista Ya, pues venga Esa mujer guapísima, ya la vas a ver cerquita Ve, mira Eso, que bien A ver, una más, a ver A ver, una más Ahí está mi amigo Para que la chica se incentiven Para que se incentiven La chica, dice La niña La niña ¿Cuál te va a caer? Que se caiga Que se caiga No, pues yo no quiero que se caiga Que todos los días Si puede subir un ratito A ver, todos los días usted viene aquí Trato de venir todos los días Por donde va a subir Por aquí Ya, pero si puede subir de acá Oye, todo de una gata ¿Qué fue mía? Todo bien, la felicito Gracias Esa mujer deportista, guapa, linda Incentivando el deporte Incentivando el deporte ¿Desde cuándo está incentivando el deporte usted? Pues siempre, desde mi familia Desde que son deportistas ellos Y nos motivan A su familia Son deportistas ¿Qué deporte practican su familia? También trotan Andan en bici ¿Y usted de portugués? Sí, de aquí de portugués ¿Tú hablan como Argentina? No, no creo Y aquí que 100% manaba Y aquí que Usted es bonita ¿Casada o soltera? Soltera Soltera No creo que sea soltera Con esa pinta Es que no No de todo lo que uno trae Siendo soltero Puede hacer deporte Puede ejercer ¿Qué ejerce usted? Yo soy fotógrafa Me dedico a la producción audiovisual Ah Sí ¿Hable serio? Ajá Esto viene de familia ¿De aquí? De familia viene ya un poco Ah Entonces ¿Son fotógrafos? ¿Usted cobra por ser fotografía? Sí Profesionalmente y ya Porque me gusta ¿Y usted puede dar su correo O su Instagram? Sí Me pueden seguir A maricarmen.90 Entre los suburbanos Apoyando de todo El deporte extremo Apoyando la cultura Aquí en Manaví ¿Para que la contraten para la foto? También Y también contraten Para hacer producción Pero usted no puede Su teléfono Si pueda Porque si a su teléfono Yo creo que por interno Es mejor Sí, sí Porque aquí Aquí la Oye ¿Y usted dónde está Transmitiendo esto? Yo estoy aquí Entonces aquí Lo voy a subir a mi página Que tiene 500.000 seguidores Ya Bueno Ya tendré ahí unos seguidores Para que Para que la vean Y para que apoyen Para que apoyen Vengan al parque Vengan a hacer deporte ¿Y si son de otro país ¿Cómo van a este parque? Sí pueden Yo he visto gente Que viene de otros lados Exclusivamente a este parque ¿Vendrán a ver la ventaja? Se lo juro Pero vendrán a verla usted No, no En serio ¿Ustedes tienen enamorado? No No puedo por ahora Porque voy a viajar Entonces dar corazones rotos Como que Pero guay Pero mantiense aquí Tienes que esperarla No, no Nadie espera No, no Como yo si espero Bueno ¿Cuáles son los requisitos Para ganarse ese corazoncito? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ah? No, diga nomás No hay reglas No hay reglas No diga Bombones Mariachi Flores No sé Buen trato Y invitarla a comer No sé No, pero diga nomás No diga nomás ¿Pero por qué se me va de una a otra? Estamos hablando del deporte No del amor Pero Ni al día del amor Ni de la mitad Pero hay que haber A ver Una vida sin amor no es vida ¿Cómo? Esto es amor Amor propio Amor propio Amor propio Eso es amor Entonces No, ya llegará Ya llegará el indicado Por ahora no Porque Como le digo Voy a viajar Y no puedo yo estar estable Yo no voy a viajar Para ver si la seguimos No lo puedo decir ¿Por qué no voy a seguir? No, eso es reservado Y por qué Que va a llevar Alguna cosa ilícita Que no puede decir Si yo creo que va a viajar Un país grande Nadie Quien lo va a encontrar Un país grande Este gobierno está mal Hay que seguir a trabajar Con un tema Mal el gobierno No está mal Mal estamos nosotros Bueno No yo Yo no estoy mal Tampoco Estoy bien Estamos mal No me quejo Pero hay que hacer dinero Pues Antes Que Lo mismo Que usted Hace Si De producción Y aquí Trabajando Aquí en portugués Aquí en portugués No hace plata Eh Sale Un poco Contratos Pero Que no se hace Propaganda Para Como si hago Yo primera vez Que la veo No le creo Si en serio Ya va a haber sucedido Le van a decir Yo la conozco Esa chica No no Esa chica Un carácter Usted tiene carácte fuerte De familia Así son Las mujeres Sueñas Tienen carácter fuerte Fuertísimo No No Usted que me hace Ya muchas preguntas Pero porque Estoy metiendo La entrevista Ya pues Tengo un bien guapo Y eso que tiene Las cejas Que se llama Son los piercings Y se puede Que es Para que Es Como para que En la nada Aquí también La nariz Para que Es No sé Porque me gusta No me puedo poner brillos Entonces me pongo un piercing Porque me gusta Como que los brillos Le puedo preguntar algo Que a la mujer No le gusta ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años 28 años Está bonita El deporte Amiga Hágame en caso Y como Ve Ve ese cuerpo Ve ese cuerpo ¿Qué nomás Bici Hago skate No sé Troto Me va al gimnasio Gimnasio Todo eso No, no invierto En gimnasio No quiero ser físico Así Todos los días Trota Nada Bici Más que todo Bicicleta Todos los días Ah, ya Págame una No, ya está Que me haga una bicicleta No hice No hice